Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la última sesión de este workshop. Agradecerles y darles la bienvenida a esta última sesión y para mí es un privilegio estar aquí en este escenario de cooperación que han creado las instituciones participantes en el mismo. Felicitar al comité organizador, a la secretaría técnico-científica y especialmente a la doctora Pilar Vaquero por su buen hacer, su excelente organización de estas jornadas de tan alta calidad en sus contenidos, así como excelencia científica de los participantes. Las ponencias de esta sesión son de altísimo interés por los datos que aportan de investigaciones de élite que conectan además sus resultados con la realidad cotidiana de la salud y la enfermedad. Son temas no solo excelentes en lo científico, sino también en su contribución a la mejora del bienestar de la población. Como vamos un poco ya cortos de tiempo, vamos a hacer las tres ponencias consecutivas y al final haremos un debate y las preguntas al respecto. En primer lugar va a hablar el doctor Alfredo Martínez Hernández, catedrático de Nutrición del Departamento de Ciencias de la Alimentación, Fisiología y Toxicología de la Universidad de Navarra. Nos va a hablar de un tema de tanto interés y trascendencia como son los factores desencadenantes de la obesidad. Muchas gracias. En efecto, mis palabras son de agradecimiento para los organizadores y los patrocinadores que han contribuido a que estas sesiones hayan tenido o sentiendo un éxito y sean fructíferas para otras asistentes. Obviamente, esta primera diapositiva nos recuerda que la obesidad no es un mero problema estético. Aquí tenemos estos jóvenes que efectivamente, de acuerdo con la fisonomía que suele dar el pintor botero, están un poquito rellenitas, sino que nos encontramos que la obesidad conlleva una serie de complicaciones, en algunos casos incluso ligadas al género. Vemos que, además de tener un exceso de peso, nos encontramos que tenemos complicaciones relacionadas con trastornos cardiovasculares, con insuficiencia respiratoria, con problemas de resistencia a la insulina, con problemas de diabetes, con incluso algunos tipos de cáncer, de gota, hipogonadismo, problemas articulares, de cálculos biliares, de cáncer de endometrio, etc. Es decir, que vemos que la obesidad no es solamente un problema de tipo estético, sino que está relacionado con algunas enfermedades. De hecho, nos encontramos que de una forma cuantitativa, en el estudio de las enfermeras, la enfermedad coronaria está aumentada en función de un mayor índice de masa corporal. Es decir, que la obesidad acelera, aumenta el riesgo de sufrir enfermedad coronaria. Y esto, además, se ve en el estudio de las enfermeras también, una vez que está ajustado por tabaco, por edad, por menopausia, etc. Es decir, que vemos que la enfermedad ligada a la obesidad está aumentada en determinadas circunstancias. También nos encontramos que hay un aumento de riesgo relativo en enfermedades cardiovasculares de cáncer. Nos encontramos que incluso cuando se ajusta por edad, por actividad física y cigarrillos, los fumadores y los no fumadores también tienen aumentado el riesgo de sufrir estas complicaciones ligadas a la obesidad, etc. Es decir, que siempre vemos este tipo de curvas en las cuales, a medida que aumenta la masa corporal, aumenta el riesgo de enfermedad, o en este caso, riesgo de muerte. Entonces, se ve también, como ven, tiende a aumentar las enfermedades cardiovasculares y revistas como New England Journal Medicine han publicado que, en diferentes cortes, el análisis de la mortalidad global relacionada con el índice de masa corporal está marcadamente aumentada. Bueno, efectivamente, la obesidad está ligada a un problema estético, está ligada a un problema de autoestima, pero también está ligado a complicaciones y manifestaciones clínicas de importancia. En algunos casos, incluso, está relacionado con tasas de muerte incrementadas y con riesgo de enfermedades muy diversas. Pero la obesidad, para entender sus cosas desencadenantes, quizá convenga recordar que, efectivamente, nuestro organismo, querámoslo o no, cumple las reglas de la termodinámica. Es decir, que la ingesta y el gasto son responsables de que, cuando se supere la ingesta de comida o vida, es decir, de calorías, en relación al gasto, es decir, a las demandas de energía para la actividad física, para el efecto termogénico o para el metabolismo basal, nos encontramos que puede haber una acumulación de grasa, puede haber una gestión de obesidad, en la cual, obviamente, participa el estilo de vida, como vamos a ver, y participa la genética. Quizá uno de los aspectos que veníamos debatiendo ahora, antes de entrar en esta sesión, es que la genética parece difícil, esto es muy complicado, pero hay que ir empezando. Ya hay datos suficientes para comprobar que no solamente la genética per se, sino las interacciones con el estilo de vida. De hecho, la genética participa de forma sustancial en el mantenimiento del equilibrio del peso corporal, del equilibrio del peso corporal, y por tanto, en el equilibrio y mantenimiento del tejido adiposo. Vemos, esta diapositiva, que efectivamente, en el día a día, las demandas de energía están aportadas, están compensadas por diferentes macronutrientes, por el alcohol incluso, pero que nuestro organismo tiene un poderoso mecanismo homeostatic. Es decir, un poderoso mecanismo que mantiene el peso relativamente estable. Es verdad que nosotros controlamos un poquito lo que comemos, pero, a menudo, durante largos periodos de nuestra vida, nuestro peso se mantiene estable sin un gran control por nuestra parte de la ingesta. Efectivamente, vemos que el mantenimiento del peso corporal estable depende de sistemas reguladores que, a través de señales diferentes, a través de una modulación en la cual participa el sistema de energía central, a través de diferentes neuropéptidos, que a su vez generan diferentes señales diferentes, y logramos mantener el metabolismo energético en un cierto equilibrio, en el que, como digo, participa la genética, participa el estilo de vida, incluso el balance neuroendocrino. Me han pedido hablar de factores encadenantes y el primer acto será recordar, también con un mensaje de este pintor colombiano, que la ingesta es muy importante. Aunque vamos a ver que hay cierta controversia. Está claro, y esto es un experimento de los departamentos que nos han hecho hace 10 años con ratas, con una dieta de cafetería, es decir, una dieta que tenía bacon, que tenía chips, patatas chips, que tenía, pues, bacon, foie, plátano, y lo comparamos con unos animales que recibían la dieta, los pellets, los taquitos, en Ben, en 4 semanas, pasamos del 4% de grasa al 7%. Es decir, la grasa parece que aumenta el depósito adiposo del organismo de estos animales. Incluso estudios más o menos amplios, en este caso de tipo epidemiológico, Bright-Podkin, también hace unos 10 años, recogieron que en los países en los cuales el porcentaje de grasa de la dieta era más alto, tenían también un número mayor de personas que tenían un índice de masa corporal más alto. Aquí ven los Estados Unidos, muy alto, y países obviamente como la India, Filipinas o Marruecos, tenían niveles más bajos. Bueno, un estudio que también es aclarativo, de hace unos 10 años, como ven, vamos a ir poco a poco. Pues, estas son personas que estaban distribuidas de acuerdo a una ingesta baja en grasas, eran datos británicos y americanos. En función de que tomaban dietas, más frijas en grasas, como ven, el perfil de esta campana de Gauss se desplaza hacia la derecha. Es decir, que las personas que tenían mayores índices de masa corporal, tenían también un mayor consumo de grasa. Bueno, probablemente pueden decir, no hace falta de venir de Pamprón aquí para decir que esto va a ocurrir así. Pero también hace 20 años nos encontramos que hubo este estudio con datos mónicos, es decir, una de las datos bien establecida, en la cual decía justamente lo contrario, con datos europeos. Es decir, que la mediana del BMI disminuía cuando había una dieta más rica en grasa. Bueno, ahora ha sido profesionalidad. Ahora ha sido un estudio epidemiológico. Pero si analizamos esto, nos encontramos que, fíjense, datos de consumo de productos light en los Estados Unidos han aumentado. De cada vez tomamos menos grasa y estamos engordando más. Pero datos también de la ingesta propia de grasa, como ven, no estamos aumentándola. Y hay más obesos. datos británicos. Hay más ingesta hace 30 años que hace 10 años. Bueno, y en España, fíjense, vemos que el consumo de grasa visible está disminuyendo. Sin embargo, vemos que datos de consumo de bebidas azucaradas nos muestran, que efectivamente estamos hablando ya del año pasado, que cuando distribuimos a la población por quintiles de consumo de bebidas azucaradas, el riesgo está aumentando de un aumento en el peso, de aumento. Y estamos hablando de datos de incidencia. Estamos viendo que, de otra forma, también datos del año pasado, en nuestro departamento, vemos que el consumo de fibra y frutas y verduras, como ven, el grupo de referencia, es decir, los que más tomaban fibra y los que más tomaban fruta y verdura, tenían un riesgo menor de ser obesos o de ganar peso. ¿Y qué me dicen de las pérdidas de peso? Es decir, ahora tenemos dietas a la carta, dietas que nos dicen que efectivamente cuando disminuimos la grasa se pierde peso. Por cada 1% de grasa que disminuimos la dieta hipocalórica, podemos disminuir un poquito más la pérdida de peso. Esto es lo que sabíamos de antes, pero, ¿están ustedes de acuerdo conmigo? Que hay muchas tipos de dietas para perder peso. Desde las dietas de muy baja densidad calórica, las dietas hipocalóricas de 1.200 kilocalorías o menos, pero ahora mismo parece ser que son más útiles las hiperproteicas, o, perdón, son las cetogénicas las que ayudan a perder más peso, o son las hipolipídicas al libitum, o ¿cuál es la mejor idea para perder peso? Nos encontramos que muchas de ellas son restringidas en energía, son hipocalóricas. Por A o por B, por la restricción o por la composición, pueden ayudar a perder peso. Pero ustedes saben que hay estudios contrastados, dietas hiperlipídicas al libitum, que te permiten perder, como ven ahí, en 3 meses, te pueden ayudar a perder 4 o 5 kilos. Es decir, ¿es esto tan sencillo? ¿Es solamente la grasa? ¿Son solamente los hidratos de carbono y los azúcares los que contribuyen a ganar peso? Esto implica que hay que seguir estudiando. Pasemos al segundo acto. Sobre este va a haber menos dudas. ¿Qué opinan del sedentarismo? Este cuadro también de Botero se titula presidente colombiano descansando. Yo diría durmiendo, pero... Fíjense lo que ha pasado en los últimos años. Usted lo recuerda perfectamente. Hace 50 años se jugaba al fútbol en las calles. Ahora se dio la televisión. Antes, nuestras abuelas, nuestras madres, compraban en el supermercado de abajo, o en el colmado, o en el ultramarino. Ahora todos cogemos el carrito, que salimos con el carrito ya incorporado de casa, llegamos con el coche y volvemos en el ascensor. Nada de gasto energético, o muy pequeño. ¿Quién tiene una pequeña guardita? Pues alguien puede tener una pequeña guardita. Los abuelos cultivan tomates, patatas... Ahora, el que tiene esta guardita tiene un tractorcito de estos de pam, 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 y utiliza el tractorcito para todo. Lo cual va sentado. ¿Y qué me dicen de hacer la cama? ¿Quién no ha pensado en tener un edredón? Cosas más complejas. Traer y calentar la comida. Antes había que traer la leña, o el carbón, o lavar, que por supuesto son beneficios. El último ejemplo de que estamos reduciendo nuestro gasto energético en pequeños detalles son temas que Fernando Alonso estará de acuerdo con nosotros. Fernando Alonso no creo que utilice un coche sin dirección asistida, ¿no? Pues si es ese, si utilizamos dirección asistida, gastamos 20 kilocalorías por hora. Interceptible. Pero si no tenemos dirección asistida, 96, 5 veces más. Como ven, estamos gastando mucho menos. Y esto se ve cuantitativamente en datos bien evidentes. Vemos que cada vez hay más personas que están sentadas más de tres horas en su tiempo de recreo. O por ejemplo, las personas que declaran no hacer ningún tipo de actividad, como ven, en el grupo de 35 y de mayores de 55, uno de cada tres dicen que no hacen nada. Yo creo que no hacen ni sillón bol. Y lo declaran. Fíjense que datos británicos, el número de coches ha aumentado y el número de horas que se dedican a ver la televisión ha aumentado. Este es un factor desencadenante de obesidad. De una forma más cualitativa, en función de la actividad física destinada a hacer deporte y las personas que dedican menos horas a estar sentado, como ven, se pueden multiplicar por cuatro el riesgo de obesidad. Es decir, el grupo de los quintiles más activos reducen hasta en un 400%, o sea, es un 25% de riesgo que tenemos. Bueno, este deportivo también ayudará a entenderlo. Fíjense. Estar mucho tiempo sentado es un riesgo de obesidad. El no hacer deportes es un riesgo de obesidad. Pero fíjense lo que encontramos incluso. Que el no pensar en no hacer ejercicio es un riesgo de obesidad. Es decir, no pre-contemplar la posibilidad de hacer ejercicio ya es un riesgo de ser obeso. Pasemos al tercer acto, la genética. Bueno, pues de nuevo, aprovechando, hay muchas formas de relacionar la genética con la obesidad. Estudios familiares, estudios con animales, estudios de asociación, todos ellos han encontrado algún tipo de influencia. De hecho, hay algunos síndromes vendelianos, uno de ellos está conocido como el síndrome de Prader-Willi, que efectivamente lleva asociado una mayor deposición, acumulación de grasa. Efectivamente, las personas con este síndrome son normalmente obesas. O también se han visto estudios de correlación relativamente sencillos. Que el IMC entre hermanos es mayor que entre el marido y la mujer. Los hermanos comparten una base genética y los he visto en mis estudios. Obviamente estos estudios no son excluyentes, porque normalmente en una familia se comparte no solamente la genética, se comparten también hábitos y actitudes. Hay modelos animales. Un ejemplo, el raconcito OBE-OBE, que tiene dificultades para producir lectina, es un ratoncito obeso. Y que por tanto, pues, está ligado a la genética. O también, bueno, ustedes saben que han dado la semana pasada, bueno, hace dos días, el premio Nobel a los que diseñaron los animales transgénicos. O los que incluyeron esa tecnología. Efectivamente, hay ya docenas, si no cientos, de animales transgénicos que modificándoles un gen que afecta a la termogénesis, al metano lipídico, a la termorregulación, a la diferencia de dipositos, que son obesos como consecuencia de una disfunción genética. Incluso, bueno, se ha comprobado que personas que tienen un polimorfismo que afecta a la lectina, pues, cenotípicamente responden peor al efecto lipolítico y de control de la lectina. Es decir, que incluso en humanos ya se han llegado a estas conclusiones. Por esto, me permito recordarles que, mirando aquí y allá, el mapa genético de la obesidad humana, pueden encontrar hasta 600 o 700 genes o regiones cromosómicas que pueden tener implicación, pueden ser desencadenantes de la obesidad. Obviamente, de estos 600, solamente hay unos 20 o 25 que están bien determinados, sus polimorfismos y su importancia, en la obesidad. De hecho, bueno, pues, como ven, la genética puede participar en un 25 bonito de la variabilidad del peso. Obviamente, hay factores culturales y hay otros factores que contribuyen a la obesidad. Quizá, dentro del tiempo que tengo asignado, y de una forma sencilla, quisiera presentarles la nueva óptica de factores desencadenantes de la obesidad. Las cosas no son tan sencillas. Yo diría como la canción que decía que antes muerta que sencilla, esto es como que la ciencia no es tan sencilla. Es decir, hay más complicaciones. Es decir, la genética, ¡uy, qué susto! Sí, ¿será que no hacemos ejercicio? ¿Será que comemos demasiado? ¿Por qué no pensar que es un poco de todo? De hecho, ¿ustedes han pensado que nosotros mismos somos el resultado de una selección genética? Nosotros. Nuestros antecesores, los ancestros, han sido los supervivientes a enfermedades, pero también han sido supervivientes a periodos de hambruna. Por tanto, hemos ido observando un fenotipo y un genotipo obeso. Y alguien me puede decir, hombre, pero la genética no ha cambiado hace un cuarto de hora, que diga, hace dos generaciones. La obesidad se presenta ahora con una intensidad, con una prevalencia inusitada. Y además aumenta cada año. No hemos cambiado la genética, no puede ser la genética. Y yo digo, sí, tu genética se ha encontrado ahora con un reto completamente diferente. Que vas por Madrid y una puerta sí y dos no, te encuentras una pastelería y qué bien huele. También te encuentras mucho en gimnasios, pero nos cuesta pensar entrar al gimnasio. Aquí tenemos el magariños, me parece. Pero dice, costará mucho la entrada. Por tanto, me atrevo a decir que es un poco de todo. Como en botica, un poco la genética. Vamos a poner algunos ejemplos. Miren, como ven, este es un ejemplo claro. Si no interviniera la genética, pues de la nube azul a la nube roja, cuando comiéramos más, pues subiríamos desde la nube azul a la nube roja. Pero realmente, teniendo en cuenta la flexibilidad, el efecto del estilo de vida no es directo. Hay una interacción. Es diferente en diferentes puntos. Cuando hay low genética y selectivity, cuando hay alta sensibilidad. De hecho, para acabar y ver que esto, estamos tocándolo con la punta de los dedos, pero no lo tenemos a la vuelta de la esquina. Fueron datos publicados por nuestro departamento en el año 2003. Miren, hagamos un pequeño ejercicio. Piensen que los que tienen la mutación, los que toman, los que no tienen la mutación, en verde, cuando toman menos del 49% de energía procedente del oxígeno de carbono, tienen un índice de masa corporal medio de 32. Cuando toman más del 49, 33. Pero si dan cuenta, realmente el efecto se multiplica en aquellas personas de la columna amarilla en las cuales han tomado una cantidad más alta de hidrato de carbono y tienen la mutación. Para mí, este es un ejemplo de interacción que no solamente depende de la cantidad de hidrato de carbono que tomo, sino que también depende de el tener un polipocismo que afecta a este, al receptor adrenérgico beta 2. Otro ejemplo que podemos comentar. Ocurre con el ejercicio. Hay diferentes personas que se comportan de forma diferente frente al ejercicio como consecuencia de la situación genética. Como ven, el riesgo de estas personas de ser obesas se multiplica por siete veces cuando no hacen ejercicio y cuando tienen este polimorfismo. Por tanto, otro ejemplo de interacción de actividad física y el polimorfismo. Y incluso hay otro aquí que podríamos ocurrir lo mismo, que cuando no hacen actividad física tienen un índice de masa corporal más alto. Por tanto, yo me atrevería a decir que la obesidad, este caballero que nos está mirando, pues depende de la dieta, por supuesto, depende de la actividad física, por supuesto, depende de factores neuroendocrinos, depende de alguna situación patrófica acompañante, pero todos ellos están en sí relacionados, como ven, la dieta puede afectar a los factores neuroendocrinos, la dieta puede afectar a la actividad física, por supuesto la actividad física y los factores neuroendocrinos están en cierta medida también asociados. Vemos que sobre ellos hay un paraguas, que es la genética, y que vemos que sobre la genética hay también un soporte, que es el medioambiente, que a su vez están interaccionando. Con esto quiero decir que los factores desencadenantes están jugando de una forma muy interactiva. Mi última diapositiva es este cuadro de poter. Esta es la familia, la podemos abordar de muchas formas diferentes. ¿Por qué piensan que esta familia presenta obesidad? Alguien podría decir, es la genética. Si el padre y la madre son obesos, los niños podrían ser. Incluso alguien puede decir, no, mira, el pintor nos ha sugerido que comen mucho porque incluso caen manzanas al suelo y no las cogen. O alguien podría decirme, hombre, está en esto y muy sedentaria. Están sentados, el niño bien sujeto, para que no eche a correr, incluso tiene un palo pero no le deja el moverlo. Y entonces yo acabaría diciendo más en tono de que todo influye. ¿Qué opinan del gatito? La genética no la comparte. Probablemente no come manzanas y no tiene ninguna atadura que le impide moverse. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.